Hay actividades económicas como la venta de material pirotécnico que se encuentra prohibido. Para dedicarse una persona a ese comercio, tiene que tener una autorización. ¿Qué mejor que su CAME, que es el ente? Por eso le cedo la palabra al señor para que le explique. Como dice el fiscal de acá, es preventivo. Lo que queremos es orientarlos a ustedes, ustedes que venden acá en esta zona, de que los productos pirotécnicos, como son explosivos, son peligrosos. Y por ende tiene que tener una autorización por la SUCAME. De no tenerlo, porque está prohibido totalmente venta en tiendas, en la calle, esos productos son decomisados. Y la persona que vende, por medio del Ministerio Público, porque tiene que ser procesada penalmente por venta ilegal, y poner en peligro a toda una población. Ya señora, entonces lo que lo recomendamos es... Usted me dice que todo tipo de pirotécnicos, las chispitas mariposas... Nada, nada de pirotécnicos, ni chispitas mariposas. Todos ellos son productos prohibidos. Para la venta tienen que ser autorizados. Y eso se vende en unas ferias pirotécnicas autorizadas, no en las calles. ¿Ya señora? Perfecto. Muy bien. Ok, gracias. Buenos días. Ahorita estamos haciendo un operativo en conjunto, de manera de prevención. Este operativo en conjunto es con la presencia de la entidad de SUCAME, con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Serenazgo y la Unidad de Fiscalización. Estamos pasando por todas las zonas del boulevard. Luis Alberto de las Casas. Luis Alberto de las Casas estamos pasando para, de una u otra manera, hacer una prevención. Se va a hacer la revisión. Si es que se encuentran productos pirotécnicos no autorizados, el personal de SUCAME va a proceder al decomiso de sus productos. Y si no encontramos algún tipo de productos, bueno, se va a llamar al tema de la sensibilización, a exhortarles a que no se vendan estos productos que no tienen autorización por parte de SUCAME. ¿Algún mensaje para la población que de repente en estos momentos quiere adquirir productos pirotécnicos autorizados y también a veces algunos comerciantes le venden productos pirotécnicos no autorizados? ¿Qué mensaje para ellos? Hay que entender que los productos pirotécnicos autorizados se van a dar a través de un establecimiento autorizado o por una feria autorizada por SUCAME. En la actualidad, la municipalidad distrital no ha emitido ningún tipo de autorización y asimismo nos ha hecho conocer el personal de SUCAME que tampoco hay ninguna autorización en esta zona del distrito de Chancay. Entonces, todos los productos que se vendan en el distrito son productos no autorizados, tanto para el producto que no está autorizado y para el manipulador, porque la persona que lo manipula, que lo vende, también tiene que tener un carné de autorización para esta manipulación. Entonces, exhorto a las personas del distrito de Chancay a que no compren estos productos. Ya hemos pasado, estamos pasando, ¿no?, por el tema de la emergencia sanitaria. Muchas vidas se han perdido por el COVID-19. Entonces, les exhorto a que no compren estos productos, no arriesguen su vida, que los niños tomen conciencia también, que los padres les inculquen que estos productos no son productos para el uso de niños, son productos no autorizados y, en todo caso, las personas que pueden usar y que tienen que tener una autorización por SUCAME. Entonces, se exhortan no a la venta de productos no autorizados y que las personas tampoco apoyen haciendo la compra de estos productos. Vamos acá con una participación conjunta con personal de varias instituciones a efecto de dar a conocer a la población de manera anticipada de que la venta de todo material pirotécnico está prohibido. Constituye no solamente una infracción administrativa, sino también constituye incluso un delito penal sancionado. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que no podemos aumentar un riesgo, además de la pandemia en la que nos encontramos. Normalmente, la relación que está entre la venta de material pirotécnico está relacionada con accidentes en las personas, lesiones específicamente. En estos tiempos de pandemia, no podemos permitirnos que se incremente más pases de personas a hospitales, ya que los médicos están sobrecargados de labor que no hay que incrementar, sobre todo para dedicarse a una actividad de venta y otros usos de material pirotécnico para algo que no es tan importante. Ahorita lo importante es cuidar la salud. Entonces, hay que dedicarnos a eso. Estamos queriendo que la gente entienda, porque también esto va a continuar. Hay días importantes como 24 y 31 de diciembre, en los que se tiene que incidir más, sobre todo. Porque, lamentablemente, los hábitos a veces hay que seguir, hay que persistir hasta revertirlos. Y eso es la intención, acá con la participación del Zucame, la municipalidad también, por supuesto, la policía y la fiscalía. Y ya estamos, con la presencia, estamos dando a entender, dar a conocer de que vamos a estar continuando. La intención es que ellos cambien de actitud y ya no se produzca la venta de material pirotécnico en la forma como se venía haciendo el año pasado, quizás.